Cuando tú no estás en mi cama, ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte, esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir Es algo mágico, que tiene tu mirada, que me notizó, eh Todo comenzó algo casual, con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón me criticó, que no es tan solo su físico Es algo mágico, que tiene tu mirada, que me notizó, eh Todo comenzó algo casual, con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico Y cuando vuelvo a verte, otra vez tenerte, pero esta vez no me sueltes Que el momento no dure pa' siempre, yeah Cuando el reloj marque las doce, eh Te veo en el sitio que ya conoces, eh Pa' mostrártelo en todas las poses, eh Pa' que a mi corazón más tú le haces, eh Me hicieron para ti, a ti solo pa' mí Es algo mágico, que tiene tu mirada, que me notizó, eh Todo comenzó algo casual, con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico Si sientes lo mismo que yo Toma mi mano lejos, vámonos y no quieres algo más conmigo Yo no te obligo, pero recuerda que Cuando tú no estás en mi cama, mamá, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte, esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas describir Es algo mágico, que tiene tu mirada, que me notizó, eh Todo comenzó algo casual, con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico Es algo mágico, es algo mágico, que tiene tu mirada, que me notizó, eh Todo comenzó algo casual, con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico Lo que te da, lo que te da, lo que te da, lo que te da Real de mi corazón es crítico Don a lo que me gustas, bro, que te da, lo que te da, lo que te da ¡Suscríbete al canal!